Bueno, tenemos conexión con Joaquín Echeverría, que es el padre de Ignacio, a quien ya saludamos y le mando un fortísimo abrazo en estos momentos que entiendo que serán muy difíciles para él. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, gracias por atendernos. En una noche, Joaquín, entiendo en la que habrá sido un año muy complicado, pero hoy, justo en la efeméride, en el primer aniversario del acto heroico de su hijo, es complicado recordar todo, ¿no? Bueno, no, es un día como otro cualquiera. Ayer hubo unos actos, vamos a decir, en memoria de las víctimas, y bueno, la ciudad de Londres y el gobierno británico, hubo una representación de la reina, tuvieron, hicieron un homenaje a las víctimas, y bueno, pero por lo demás, todos los días son iguales. Para mí, no hay, los aniversarios no tienen ningún significado especial. Joaquín, un año después del atentado, ya tiene claro lo que pasó y cómo fue exactamente la actuación de su hijo, porque iba acompañado de tres amigos cuando volvían de patinar y se encontraron con la barbarie, ¿no? Y, o Ignacio en este caso, decidir contracorriente y enfrentarse a los asesinos. Bueno, sí, en realidad, creo, creemos saber lo que ocurrió o cómo fue. Sencillamente, ellos llegan a un sitio donde hay lío y ven a una persona que se tambalea, piensan que los amigos de Ignacio, porque lo que pasó por la cabeza de Ignacio es imposible saberlo, piensan que está borracho, se acercan y se paran. Y cuando se paran, los amigos de Ignacio ven que un terrorista, vamos, un terrorista, una persona ataviada de una forma extraña está apuñalando a una mujer. Pasa un policía corriendo, Ignacio corre detrás del policía, ellos ven, o sea, Ignacio desaparece de su escena, ellos están pendientes de la escena, no están viendo a Ignacio. Ignacio llevaba un monopatín metido en su bolsa, como la llevaba siempre, al parecer saca el monopatín de la bolsa durante la carrera, se acerca a la escena donde el policía interviene, el policía cae al suelo casi inmediatamente, y los amigos describen a Ignacio golpeando con el monopatín a los tres, él dice que cuatro, no sabía si eran tres o si eran cuatro, al parecer eran tres. Y bueno, cae, pasado un tiempo, cae al suelo, y ellos ven a Ignacio tendido boca arriba, con el monopatín en los brazos, como si se estuviera protegiendo con él, y en eso uno de los terroristas ya va hacia ellos, y ellos salen, se apartan del terrorista, corren de la escena, y cuando vuelven Ignacio ya no está allí. Bueno, sencillamente, él ve la agresión, e interviene en la agresión, e intenta de algún modo evitar que el policía, que la mujer muera, que el policía muera. La realidad es que Ignacio, un tiempo antes de esto, que estuvo en España, estuvo en España a Semana Santa, y unos días antes de su muerte, vino a España, había venido a hacerse una revisión en la boca, y había hablando en familia de la heroicidad del policía que muere en Westminster, corriendo a la muerte, pues Ignacio y todos pensábamos que era un héroe. Ignacio dice, si yo hubiera estado allí patinando, ese policía estaría vivo. Uno de nosotros le dice, estarías muerto tú, y él dice, bueno, ¿qué se va a hacer? O sea que Joaquín, meses antes del atentado del 3 de junio, ante otro atentado similar en Londres, Ignacio ya dijo que si llega a haber estado en Londres, y no en Madrid, pasando una revisión médica, que él se hubiese enfrentado al terrorista para evitar que ese policía muriera, y era premonitorio entonces, lo que dijo. Bueno, que sí, que si él hubiera estado allí el día de la escena, eso es lo que dijo. Bien, a lo mejor, las palabras también te condicionan tu conducta de futuro. No lo sé. Él se ve que se sentía comprometido con defender a quien lo necesitará, a un caso de extremo como este. Joaquín, entonces, ¿le sorprendió lo que Ignacio hizo el pasado 3 de junio? Es decir, en vez de correr con la multitud, huir de lo que estaba ocurriendo, enfrentarse a los terroristas, ir a su encuentro. ¿Le sorprendió la actitud de su hijo? Bueno, en realidad no me sorprendió. Yo conocí a Ignacio como su padre, con lo cual hay mil facetas que conocen mejor sus amigos que yo. Por ejemplo, tú. Pero, en cualquier caso, yo sé de acciones, situaciones en las que Ignacio sintió la necesidad de intervenir porque alguien estaba siendo avasallado e intervino poniendo en riesgo su pellejo o incluso, bueno, en alguna ocasión sufriendo lesiones porque se encontró golpeado por una pandilla de más de siete personas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, era su gran ser. Era así, era así, Ignacio, sin lugar a dudas. Entiendo, Joaquín, que la muerte de un hijo en situaciones extraordinarias debe de ser durísimo. No sé si de alguna manera consuela algo más el hecho de que su hijo diera la vida para salvar a otros porque fueron muchos los que lograron escapar mientras Ignacio se enfrentaba a los terroristas. Hombre, yo supongo que que se demuera un hijo es muy diferente a que se demuera tu padre. Yo lo digo por mi experiencia. En cualquier caso, lo natural es que se muera antes que te mueras antes que tus hijos. Pero bueno, en cualquier caso, yo supongo que la muerte de un hijo tiene que hacer un daño tremendo a cualquier persona. Cualquier circunstancia es mala y en cualquier caso, bueno, yo pienso que este hombre tuvo una vida buena con sus dificultades y sus problemas, tuvo una vida feliz y murió bien. Pues yo creo que sí, que de alguna manera yo entiendo que su muerte pues es parte de su ciclo de vida y fue un buen ciclo de vida y una buena muerte y bueno, espero que haya llegado al cielo que era su camino, era el que él quería. Sin lugar a dudas. Por último, Joaquín, Ignacio, no sé si es usted consciente que más allá del dolor y el sufrimiento que ha supuesto para usted y su familia, la pérdida de su hijo en España ha dejado una huella imborrable. Un ejemplo de que muchos hemos tomado nota y que nunca más vamos a olvidar. ¿Es usted consciente del eco y la repercusión modiática que ha tenido el ejemplo y la actuación heroica de su hijo? Bueno, yo tengo muy claro que se nos trató, que se trató muy bien la imagen de Ignacio, se nos trató con mucha consideración a la familia, tanto por la prensa como por las autoridades o por personas particulares que mostraron su condolencia con nosotros o su consuelo y sí, soy consciente. Yo, en cualquier caso, pienso que en este momento la muerte de Ignacio pues de alguna manera en un acto de generosidad debiera ser recogida y yo creo que podría ser un buen ejemplo para fomentar la buena conducta de los niños y de la gente joven, en particular para intentar que los niños en los colegios en su conducta diaria sean buenos y considerados con los otros niños que defiendan a los que estén en situación de inferioridad y que colabore a evitar el acoso escolar y esas cosas yo creo que se debe poner como ejemplo. Yo sé que hay muchos ejemplos para poner, no nos engañemos, hemos visto a una persona morir en un incendio después de entrar tres veces al incendio y hace poco hemos visto a una persona intervenir en un atraco un chico joven y lo matan en el atraco defendiendo defendiendo a las personas que estaban siendo agredidas. Hay muchos ejemplos pero yo creo que este es un buen ejemplo para que se tome nota de él. No es un buen ejemplo Joaquín, es un ejemplo enorme, es fantástico, así que muchísimas gracias Joaquín por su testimonio, por sus palabras y por haber sido padre de una persona buena como era Ignacio, alguien que corrió contra corriente en vez de huir del peligro y poner su vida a salvo como haría por cierto la mayoría de personas decidió ir en contradirección y enfrentarse a lo que diríamos el mal salvando así la vida de muchas personas. En parte usted, la madre de Ignacio y sus hermanos son los culpables de haberte unido un hijo tan grande y tan generoso al que no importó dar su vida a cambio de ayudar a los demás. Joaquín, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua. Buenas noches, muchísimo ánimo y recuerdos a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad.